hola familia y amigos aquí estamos en el huerto jardín de gustitos de mi país para mostrar algunas cosas interesantes esto era el tulipán aquí he puesto hay que puse si tulipán miren que ya está seco esto podemos cortarlo acá y lo vamos a guardar puede ser con un papel de diario y lo ponemos en alto hasta el otro año no le hacemos nada no lo regamos nada de nada así lo ponemos el diario le ponemos tulipán otra vez por si no se vayan a confundir y lo ponemos en alto hasta cuando hasta marzo que empiezan a salir ya otra vez sus hojitas así vamos a conservarlo no lo tiren no creen que ya está malogrado lo vayan a tirar y aquí también les voy a mostrar las caigüas que ya tienen la hoja verdadera miren una dos tres hay como seis que tienen hoja verdadera así que está ya cuando ya está así con esta hoja que ya es su hoja que para siempre vamos a trasplantar las ahora vamos a ponerlas a tierra para que se puedan desarrollar porque si no no se desarrolla mucho y si no me equivoco este de acá es tomate porque se acuerdan que le dije que se me había perdido la semilla yo ni bien llegué de nuevo puso tomate que los tomates redondos no importa cualquier tomate que tenga pero es tomate y aquí tengo que esto es de flor también este dice acá sinia hay algunas que están saliendo y tengo otras más grandecitas que también ya las voy a trasplantar y estas de acá las he cortado miren las he decapitado porque estaban todas largas feas todas torcidas incluso me rompió una acá una hojita vamos a dejarlas descansar como siempre le digo unos dos días todas están cortadas miren porque estaban muy largas estaban flacas y largas y así se pierde su forma vamos a tratar de ponerlas de aquí de a dos días en unas macetitas y miren qué hermosa se ve porque mientras menos sombra tienen más largas se hacen por eso se hacen largas así que ahora vamos a ir a trasplantar esto y esto y ya regresamos para mostrarle otras cosas interesantísimas que yo pensé que no iba a tener pero sí voy a tener si no pasa nada si no hay mucho viento vamos a tener y también le voy a mostrar que la palta que está al costado de nosotros también ya tiene flor así que esta semana no lo saqué todavía el acodo aéreo porque todavía no son las raíces verdaderas voy a esperar unos 15 días más y la saco no importa que tenga flor si me da algo bien y si no ya será el otro año se acuerdan que hace unos meses que poder podamos el cedrón yo puse estos palitos por las dudas dije miren así comienza a brotar acá hay uno mire acá hay un brote ya este y aprendió de todos estos que he puesto como 30 que me prendan tres o cuatro yo estoy feliz y aquí vamos a poner las caigüas después le voy a poner un soporte un para que se trepan porque estas son trepadoras como ya saben porque ya otras veces he tenido caigüas le voy a poner un soporte y lo voy a esas tiras son de los que amarra amarra mis tomates que no sé si este año voy a tener vamos a tener esperanzas todavía de que va a haber tomate con cuidadito vamos a sacar con toda raícita y lo vamos a poner acá miren acá hay una la tierra está bien mojada ya lo estuve mojando temprano vamos a sacar otra todas las que tienen la hoja verdadera la más grande esta por ejemplo estas dos también salen con cuidado hasta miren ahí está la raícita y todo más o menos unos 10 centímetros de cada planta para que puedan crecer con fuerza y esta es la tercera listo vamos a poner tres nada más acá para que puedan desarrollarse bien después aparte también acá le da mucho sol si la pongo para el lado de allá la tuna que ya está hermosa que tiene un montón de frutos también me la va a tapar así que por eso no quiero no quiero ponerlo ahí pueden mirar pueden mirar miren las tunas arriba tiene un montón de frutos muy rápido salieron esta vez me sorprendieron me sorprendieron las plantas de tuna que yo vine de unos un mes nomás me demore y miren cómo tiene frutos o sea esto va a tener frutos primero sale el fruto y después sale la flor así cuando haya flor va a ser un espectáculo también acá el tomate de árbol miren ya tiene ahí sus pimpollitos por varios lugares están ya las flores por supuesto que lo podés las ramas que se secaron todo por el frío y ahí está rebrotando hermoso y acá siguen las tiras también para los bichos para que se peguen ahí los bichos y no se coman ni ni flores ni malores en la planta bueno esta es la famosa casaña miren cómo se ha alargado mucho sus tallos prácticamente está afuera ya del balde no sé cómo estarán sus raíces pero se ve muy feo muy triste las otras que yo las saqué las volví a plantar las cortes tan hermosos ahora les voy a enseñar así que con esto voy a hacer lo mismo vamos a cortar todo esto vamos a limpiar un poco lo vamos a trasplantar lo vamos a poder vamos a cambiar de tierra y lo volvemos a poner pero ya más adentro porque así está todo colgado y no creo que dé flor así así que vamos a intentar trasplantar como le hice con las otras ahora les muestro qué hermosa están las otras que dice lo mismo porque me da pena que se salgan de la maceta y no va a tener fuerza no va a tener tierra para desarrollarse eso es lo triste que después se van a morir así que antes que me ganen que se muera yo lo voy a sacar todo voy a mover todas estas raíces si puedo que deben estar bien profundas y sacar todo todo esto porque no me conviene así no me gusta está muy largo va a estar bien duro esto limpia por el costado primero todas estas cositas también le quitan fuerza a la planta acá no más no lo corte y listo se llegó la mano vamos a mover todo esto y tratamos bueno yo creo que lo voy a voltear porque no me va a salir así no más está bien bien duro a las raíces así que voy a tratar de voltearlo y listo tuve que voltear el balde porque miren no sé si estas eran todos sus raíces pero miren cómo está prendido esto que no salía con nada mi hijo también me quiso ayudar y nada no pudo no pudimos así que estas raíces no hay que tirarlas también hay que volverlas a plantar en algún sitio y la va de repente salen otras plantas nuevas no sé vamos a probar vamos a ir poniéndolas así bien cerquitas bien seguidas y después le acabamos de llenar la tierra así vamos a limpiar también un poco todas estas ramas secas que tienen acá esta es la única que no la limpie las otras dos y las arreglé les cambié de tierra y todo esta fue la que se quedó la rezagada bueno aparte la dejé especialmente para mostrarle a ustedes cómo se puede arreglar la razaña para que se vea más tupido más lindo en el balde cuando salen todas las flores se ven lindo bueno si ustedes quieren poner en el jardín también por supuesto pueden poner en el jardín directo no es necesario tenerlas en balde yo las tengo en balde para cuando tengan las flores saco el balde y lo llevo donde tengo que polinizar si estoy cerca la manzana lo pongo al lado de la manzana para que vengan muchas abejas y polinizen ahora les voy a mostrar lo que encontré ayer paseándome por mí por mi huerto me quedé sorprendida con estas hice lo mismo como han visto ahora lo mismo hice y miren esta ya tiene flora por acá tiene una por acá tiene otra y ya sé que se está preparando para dar flor estas también miren también le falta un poco más de tierra le voy a poner tierra ahora y acá tengo otras son tres que tengo tres gasañas y acá la tengo una escalera para cuando abra vayan viendo las flores hermosas acá quedó éstas vamos a ver cómo reacciona pero sí seguro que ya la por supuesto que después que les eché la tierra les eché mucha agua y ya las dejo ahí descansar bueno les quiero mostrar por fin mi manzana tiene varias manzanas acá tiene dos por otro lado hay dos más y así por todas partes hay este año por fin si es que no vienen unos vientos huracanadas y me tiran los frutos ahí tienen las manzanitas miren vamos a ir mostrándole no sé cada mes a ver cómo va el desarrollo y rogando que no hayan vientos fuertes para que me tiren las manzanas la semana pasada le di noticia de que parece que mi planta de wisteria estaba muerta pero no no está muerta la hemos estado regando muy seguido y ahí está nos está reviviendo gracias a dios porque era una pena que se muera aparte tenía más plantas ya dispuestas a reemplazarla pero bueno es mejor porque ésta ya tiene muchas hojas tiene más grande ya tiene como por lo menos como seis años entonces me hubiera dado mucha pena que se muera hace meses hicimos este mini jardín ya sea como decía despelotado por todas partes crecieron un montón he sacado ya incluso de acá pero siguen creciendo así que ya no está la forma que lo puse pero siguen lindas las plantas y quería mostrarles que sigue todo lindo siempre regado cada 15 días una regada porque todos son captos y suculentos y no quiero que se mueran de ahogadas así que está pleno sol miren cómo cambian los colores cuando está pleno sol este también se va a hacer los bordecitos moraditos y allá también miren esa también es así bien naranja así que ahí vamos vamos con todo ahora se viene la primera estamos en primavera así que todo está lindo están floreciendo también los rayitos de sol todo está con florcita casi le da mucho sol por eso está así pero a ver que salga ya las hojas de esta planta de acá arriba me va a tapar un poco y este año también por fin vamos a tener más limones miren ahí están uno dos tres cuatro en una sola rama acá hay otros cinco y acá también por acá también otras ramas que también tienen los limoncitos estos son los futuros limones así que pueden ver que hay muchos por todas partes bueno sirvió ponerle como les dije para la hormiga así que eso me sigue dando efecto y para todas las plantas voy a hacer lo mismo para que no me suban las hormigas y me coman todas las flores sobre todo si no hay flores ya no hay frutos como siempre les digo y ahora es momento de mandar saludos para mi querido sobrino pablo sánchez pablo paulito sánchez como le digo yo paulito a mi sobrino que hace en abril se casó así que le mando un abrazote por su cumpleaños que es el día de mañana y bueno y el día de ayer fue también le hicimos una misa a mi madre por sus 26 años que ya no está con nosotros y le agradezco también al padre eduardo y bueno y a toda mi familia que estuvieron con nosotros ahí mirando la misa escuchando no se vio bien porque hay muy mala señal pero bueno hicimos todo lo posible así que un abrazo para toda la familia para todos mis amigos y para todos los que cumplen años y como siempre les digo a seguir sembrando para vivir mejor no 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 no